Breves del espectáculo. Christian Nodal observa a Belinda con su nuevo look para la voz Kids. No puede creer tanta belleza. Hola, les comento que Belinda es considerada como un ícono de la moda. Su versatilidad a la hora de cambiar de look e imponer tendencias sorprende a todos y en especial a su novio Christian Nodal. El look más reciente que Belinda lució dejó a sus fans encantados y su novio Christian Nodal quedó completamente fascinado. Belinda apareció luciendo un traje militar con brillos, arreglada con un coqueto peinado que consistía en dos coletas. Este look de Belinda que dejó sin aliento a su novio Christian Nodal fue elegido por la estrella del pop durante una de sus participaciones en la voz Kids México. La belleza de la estrella pudo verse en el video promocional de la voz Kids México. El programa comenzará a transmitirse este lunes 22 de marzo del 2021. Sus fans le escribieron comentarios como estos, bellísima como siempre, Belinda, ya quiero ver todos tus looks en el programa. Más preciosa que nunca, amo este nuevo estilo. Wow, con lo linda que te ves, Beli, fan de tu outfit. Top de top. Ya te quiero ver de nuevo en acción. Fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa cantante y actriz. Está por comenzar la voz Kids y vean a mi hermosa bebé en este grunge hair, escribió el estilista de Belinda, quien compartió una foto donde la cantante aparece usando una moderna chamarra de estilo piel con estoperoles y picos mientras luce su cabello con trenzas rockeras. Christian Nodal ha demostrado ser fan de este tipo de estilos y ama ver a Belinda con trencitas. La cantante ha sorprendido y encantado a sus fans con cada uno de los looks que ha usado en sus diferentes apariciones en el programa La Voz México. Belinda, quien trabajó en la pasada edición de La Voz, regresará como juez y coach en el reality show, donde tendrá que elegir y guiar a pequeños talentos, al igual que María José, Camilo y el dueto de Mau y Ricky. La novia de Christian Nodal ha demostrado ser camaleónica en cuanto a sus looks y outfits, los cuales consiguen impactar a sus fans y resaltar su gran belleza, robándose así las miradas de los espectadores del programa, quienes esperan descubrir sus próximos looks en La Voz. La princesa del pop ha lucido espectaculares y llamativos looks en ediciones pasadas del reality show. Belinda comenzó su carrera artística desde que era una niña, llegando a ser reconocida como una estrella infantil, con lo cual se convirtió en la inspiración y ejemplo a seguir de muchos de sus fans. Ahora, la cantante y actriz está muy emocionada con su regreso a La Voz Kids y lista para sorprendernos con sus increíbles looks. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce Belinda para La Voz Kids? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Alistair Play, Unidad Android, Javier González, Zulu Acabane, César Lárico, Alex Corzo, Ayelen Montero, Freddy Ramos, Aalop y Yaya Yanet. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!